a horas del partido. Estamos entonces en pleno aniversario del título de Bertoneano del 2008. Para eso a las 14.06 abrimos el diálogo de los tenores. Hoy Danilo Díaz, Juan Cristóbal Guarero, Luka Tudor, con Ezequiel Miralles que nos escucha desde Bahía Blanca. Ezequiel, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Y cómo se le pone la piel cuando escucha esta canción y esta noche inolvidable? Como pasa el tiempo, ¿no? Rápido. No, pues por supuesto, sí, me han llamado entre ayer y hoy un montón de gente y bueno, sí, recuerdo por supuesto imborrable y bueno, cada vez como que se va haciendo más importante por el paso del tiempo. ¿Y? ¿Y dime? La verdad que es un recuerdo muy lindo. ¿Y en algún momento en la dimensión de lo que hicieron? Porque una cosa es dar vuelta una llave pero otra cosa es dar vuelta una llave frente a Colo Colo, frente a la U frente a la Católica, frente a los grandes usted había parecía que estaba todo sentenciado era muy difícil que pudieran hacer la diferencia y esa noche lo hicieron un partido inolvidable también me parece de Jaime Rivero. Sí, los play-offs para Everton fueron la verdad que soñados y bueno, esa noche el partido de vuelta tuvimos también una noche muy buena incluso el primer tiempo podríamos haber ya estado un uno por lo menos a cero creo que tendría que haber terminado y bueno el segundo tiempo creo que vinieron los goles en el momento justo y bueno ya cuando hicimos el 3 a 0 sabíamos que o que era muy difícil que se escape por por todo lo que veníamos previamente este jugando haber dejado la U en el camino haber dejado a Audax como se dio así que pero bueno creo que era el título que tendría que ganar se dieron todas las cosas Ezequiel tú contabas el primer tiempo 0 a 0 dominó Everton estuvo cerca pero se le acortaba el tiempo para achicar la cifra y ese gol de entrada en el segundo tiempo fue completamente clave fue clave fue clave porque en un momento nosotros veíamos que por ahí Colo Colo dudaba si salir a buscar el empate o si si cuidarse un poco y bueno Colo Colo estaba también en había cambiado de entrenador tenía una serie de por ahí de de cosas y bueno pero yo creo que como te decía anteriormente era el título que Everton tenía que ganar cómo se dio cómo se dio todo sobre todo en la parte de los play-offs cómo dejamos afuera a Aura Italiano y bueno son esas cosas que bueno que se dan de vez en cuando y bueno ya han pasado 12 años así que quiero la verdad que bueno que es un título que es y bueno que fue muy importante para Everton hola seguí el primero te mando un abrazo quería preguntarte qué 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 tal y qué tan importante fue el paso por Everton pero en tu carrera futbolística venías me imagino de Argentina y y después esto te lanza Colo Colo y también a a tomar otro nivel de jugador otra categoría no yo siempre a ver soy un agradecido este a Everton porque bueno en su momento me abrió las puertas y bueno a Nelson era justo lo que yo necesitaba que era jugar 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 y jugar y bueno cuando llegué ahí me encontré con la posibilidad de esa y bueno en muy poquito tiempo en seis meses mi vida por ahí futbolística cambió y bueno a partir de ahí como que que pude empezar a mostrar lo que yo podía hacer y la verdad que que bueno siempre lo digo es un club que yo le tengo muchísimo cariño y que bueno que en mi carrera la verdad que fue fue muy importante Ezequiel esa clasificación que tuvieron me recuerdo también en el estadio monumental frente a Audax un partido casi una epopeya parecía que que la clasificación se les iba y siempre fueron como siempre parecía que que todo era era más difícil para Everton y cómo te vino a ti jugar en un equipo con Nelson Acosta porque creo que ahí te aprovechó mucho la velocidad tu velocidad en el fútbol chileno siempre fue desequilibrante Sí nosotros estábamos prácticamente eliminados porque el primer partido habíamos perdido de local 3 a 0 con un Audax este que tenía Orellana que tenía Villanueva que tenía Rocco que bueno tenía jugar Copa Libertadores y nosotros estábamos prácticamente ya eliminados incluso me acuerdo que que los días previos al partido hablábamos a ver cuándo nos íbamos de vacaciones cuándo volvíamos y bueno no acuerdo que la charla de Nelson antes del partido fue un poco bueno muchachos ganemos el partido y y después vamos a ver si nos alcanza pero porque teníamos un 3 a 0 abajo era era prácticamente difícil y bueno nos pasó que a los pocos minutos hicimos el gol y bueno como que se empezó a abrir el partido y que por ahí jugaba dejaba jugar entonces creo que hicimos el 2 a 0 el 2 a 1 y después ya hicimos los otros 2 goles pero yo creo que un poquito el título una gran parte del título de Everton creo que está en ese partido Ezequiel ¿cuánto ¿cuánto impulsó tu llegada a Colo-Colo los 2 goles en la final? Mirá no los esos 6 meses en general fueron fueron muy buenos me tocó en 6 meses hacerle 5 goles a la Universidad de Chile por ejemplo capaz que pesó más eso que los 2 goles a Colo-Colo en la final que se yo es un todo también yo también después después de haber salido campeón tuve 6 meses más después jugué Copa Libertadores que también anduve bastante bien y bueno que se yo por ahí Colo-Colo cuando me compra analiza no solamente por 2 goles en la final pero creo que fue un año y medio en Everton realmente bueno y bueno con bastantes goles y con muchos partidos jugados también Es aquí el equipo que más te costó jugar en Everton o en Colo-Colo y también en qué estás hoy día a qué estás dedicado perdón el equipo que qué que más te costó jugar el equipo que más te complicó quizás por tu forma de jugar por la velocidad algún algún jugador que también te marcó bien sobre todo también por esto te anticipaba por velocidad también y en qué estás hoy día Mirá los partidos durísimos eran cuando jugamos al principio cuando llegué que jugamos con Rang jugamos con bueno no sé con algún otro equipo de esa línea eran eran duros no me acuerdo ahora los defensores pero te metían te metían después de que era durísimo era roco en auda italiano era durísimo no no había había algunos centrales fuertes en aquella época respeto a lo mío personal bueno estoy viviendo en Bahía Blanca en la ciudad al sur de Buenos Aires y estoy empezando ya desde el año pasado con el tema de de representación de jugadores y trabajar con chicos acá en la ciudad es una zona de la ciudad y la zona de permanente apariciones de buenos jugadores así que bueno tratando de aprovechar eso empezando empezando ese camino ligado al fútbol que bueno que a mí me gusta bien pues ojalá que siga siga por buena cena Ezequiel muchas gracias por atender a los tenores en este día tan especial para los hinchas de Everton muy gentil bueno un abrazo grande para ustedes como siempre un gusto Ezequiel Miralles entonces figura goleador de esa final del año 2008 en Kieberton derrotó a Colo Colo por 3 a 0 ¿se quieren acordar de la oncena de Ertoniana de tenores? a ver Johnny Herrera estaba en el arco Benjamín Ruiz Cristiano Oviedo Adrián Rojas y Fernando Saavedra en la zona posterior Juan Luis González el limache Leandro Delgado Cristian Canío Jaime Riveros en medio campo la liebre no reemplazada por Cristian Uribe Ezequiel Miralles que dio su paso a Paco Sánchez en el minuto 90 y Darío Higiena sustituido por Marco Velázquez gran partido de Darío Higiena de que aguantando ahí si fue muy buen un partido tengo algo para contar de ese día que no me lo van a creer en Sausalito yo vi 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 llorar al Pato Yaghi ¿en serio? si pues si estábamos en otra radio una radio amiga y el Pato era el comentarista estábamos en vivo vivo y el Pato era el comentarista y los últimos 10 minutos el Pato lo miraba no podía salir y yo lo miraba así y el Pato estaba con la mano se agarraba la nariz agachaba la cabeza y no podía hablar Polanca tenía tiene sentimiento pero si tiene corazón tiene corazón Danilo ¿ah? si pero si tiene sí por eso te digo pero el Pato que siempre deshace el canchero el frío ese día ese día el Pato lloró los últimos 10 minutos el Pato lloró en la cabina recordemos que el Pato yo sé por dónde tocarlo el Patito para que se emocione yo tengo ahí un par de cosas era Barra de Everton en el 76 acompañada al equipo en micro a los lugares que se podía ir digamos a la Serena que se yo oye ese partido detalles lo que algo dijo Mirai es que Colo Colo estaba peleando premios y había una relación tirante entre Astengo y los jugadores dirigido por Arturo Sangüesa luego la marca que le hizo Acosta a Lucas Barrios que andaba muy bien que fue el goleador del campeonato o bien pero fue surtidito porque le pegaron 3 o 4 entonces hubo un par de amarillas pero nunca nadie quedó no echaron a nadie al final Everton logró neutralizar a Barrios lo fue desgastando partido terrible de Cristian Muñoz yo creo que que ese tiro libre el tiro libre largo ese que la ve venir y el cabezazo de Mirai dos goles se le pueden atribuir directamente a él debe ser una jornada más negra más por la importancia del partido lo que decía Mirai el equipo venía emocionalmente muy fuerte después de dar vuelta yo creo que la llave debe ser de las 3 o 4 llaves más increíbles la de Everton Conauda era una cosa irremontable un 3-0 de local que te habían hecho pero si los que fuimos al estadio fuimos de vicioso todo el mundo además que fue el partido a las 9 de la noche si fue raro y me decían pero que va a ir al estadio además no me tocaba ni transmitir algo puede pasar y pasó la final un punto de inflexión en la carrera las tengo como técnico yo creo que de ahí no vuelve más y la semifinal un punto de inflexión en la carrera de Toro como técnico y yo creo que de ahí nunca más volvió a lo que él alcanzó a agarrarle en Audax son cosas decisivas para los jugadores para Miralles Herrera cuando abraza Selman y si no me equivoco el último título Acosta como técnico ¿no? sí después llegó a la final con Cobrelova contra la U de San Paolo pero no tenía como collerear ese equipo que venía parecía el Trembal y de pronto ahí lo que dice perdón Manolo Fernández Lucas cuando mencionaba la formación jugadores como el Limache González un jugador que en todas partes le fue bien fue campeón en Cobrelova titular en Cobrelova en el Cobrelova de Acosta y de Lucho Garisto fue campeón en Everton anduvo muy bien en Deporte de La Serena en Deporte de Antofagasta él si es que no me equivoco el Limache juega en el partido previo al 2 a 0 con Inglaterra cuando va a la selección esa selección joven esa selección B el año 98 los dos goles de Manolo Neira el día que atajó Carlos Texas me parece que el Limache estuvo en ese partido un jugador rendidor siempre un jugador que de 1 a 10 siempre jugaba 6 lo que le gusta al Pelado al Pelado le gusta primero claro tenía velocidad Miralles tenía buen físico al medio en Higiena el Liebre Riviero que andaba muy bien Canío que le da fútbol pero también le da físico y Pachá duro duro Benjamin Ruiz no era tan duro pero jugaba bien por la banda para el nivel y a Costa le gustaba hacer esos equipos donde había un grupo que jugaba y el otro que cortaba y le funcionó bien a Neberto y Herrera hizo muy buena temporada también completemos la escena de Colo Colo muchachos Cristian Muñoz estaba en el arco Luis Mena en la saga reemplazado por Gustavo Vizcaizacú a 10 minutos de final Jorge Carrasco Ricardo Rojas y José Domingo Salcedo sustituido por Miguel Rifo al final del partido Rodrigo Meléndez Arturo Sangüesa Gonzalo Fierro Daniel González reemplazado por Cristóbal Corkera Rodolfo Moya y Lucas Barrios esperando tengo el entrenador ¿Cómo se llama su estudio?